Bueno, hola, soy Gabriela. Siguiendo la ley de Murphy y sus probabilidades, tuve dificultades con la conexión para sumarme como integrante de la Mesa 2 de Comunicación en Red y Herramientas TIC para la Gestión Cultural del primer Congreso Online de Gestión Cultural 2016. Pero afortunadamente, como existen pluralidades alternativas, esta opción cubre en forma diferida ese problema. Bueno, en principio saludo a los organizadores y coordinadores, también a mis compañeros de ponencias que han expuesto ideas interesantísimas e innovadoras y en lo particular me dejaron muchas enseñanzas. Bueno, como saben, les voy a presentar el taller de Arte y Letras de artistas y escritores con discapacidad, ya que, bueno, con resiliencia y desde ese lugar decidimos trabajar por nuestra propia inclusión. Quizás sea un poco difícil imaginarlo, ¿no? Pero la comunicación en red, las herramientas TIC y las nuevas tecnologías a través de interfaces y desarrollos adaptados a la múltiple variabilidad de las discapacidades hacen que todo esto sea posible. Como aproximación a este tópico, bueno, pueden tomar como ejemplo el muy conocido caso del físico inglés Stephen Hawking, que, bueno, a pesar de su discapacidad y gracias a las nuevas tecnologías, puede comunicarse y realizar sus aportes al mundo. Bueno, en DICTEC, en idéntico espíritu, los integrantes del taller, con entusiasmo, con valentía, realizamos el esfuerzo de aprender el manejo, de mantenernos actualizados y de incorporar a nuestra vida creativa las posibilidades que nos brindan las herramientas que estábamos describiendo en constante evolución. Bueno, con respecto a las preguntas del debate, con el tema de la participación, justamente los integrantes del taller tuvimos la iniciativa de querer ser partícipes de nuestro destino, para lo cual las TIC y la web realizan un aporte superador. ¿Por qué? Porque igualan las diferencias y nos permiten una participación más plena también desde la gestión cultural, que muchas veces para nosotros está olvidada y es vedada. Por eso nuestra intención siempre es salir de los guetos, a los que habitualmente se nos confina las personas con discapacidad. Bueno, por eso, con esta propuesta, articulamos en un movimiento dinámico los planos virtual y real, ¿no? Con acciones concretas y complementarias que tienen continuidad entre esos planos también. Bueno, de esta forma nos constituimos como una comunidad de referencia mutua entre nosotros que trabaja por su efectiva inclusión en la comunidad social. Bueno, respecto del tema de la ética hacker, en sus aspectos a compartir y trabajar creativamente, el taller encarna ambos aspectos, ya que desde la creatividad rompe las barreras que dificultan la accesibilidad. A partir de la difusión de los productos de las capacidades artísticas y literarias de los que la integramos, que son concientizadoras por extensión de otras capacidades potenciales y reales de las personas con discapacidad como parte del universo humano. Bueno, como verán, hay mucho por trabajar y desde este lugar aprovecho para decirles que se animen a ir sumando nuestra mirada en los proyectos que emprendan. Para finalizar, felicito por el excelente nivel a los organizadores del Congreso, a quienes participan del mismo aportando sus valiosos trabajos y a aquellos que se enriquecen con el aprendizaje colaborativo. Agradezco este espacio que con generosidad se abrió para que las personas con discapacidad podamos continuar derribando prejuicios. Bueno, ha sido un placer haber coincidido con ustedes en esta gran experiencia. Así que, bueno, hasta la próxima. Gracias.